A continuación presentamos Sobremesa, con temas muy importantes para nuestra comunidad. ¿Qué aportamos como mamás y como papás a nuestros hijos? Bueno, en este mes de mayo estaremos hablando de lo que la mamá específicamente aporta a sus hijos, lo que los hijos necesitan recibir de su mamá. No se lo pierdan. Este es el mes de la maternidad aquí en Sobremesa. Esto es Sobremesa. Y para conducir este programa, sus anfitriones, Obed y Adriana Mendoza. ¿Qué tal amigos de Sobremesa? Gracias por estar una vez más con nosotros. Y bueno, seguimos disfrutando y seguimos celebrando a las mamás. Doble felicitación a todas las mamás hispanoamericanas que se encuentran aquí en el área. Y bueno, como lo estás diciendo, de hecho desde la semana pasada ya estamos celebrando a las mamás con estos preciosos poemas que las mamás hablaron, que presentaron. Y fue precioso oír en labios de una propia mamá lo que es el sentir. Ese sentir tan precioso que, bueno, yo me lo imagino, ¿verdad? Porque yo soy padre, no soy madre. Pero como las madres pueden expresar ese sentimiento tan bonito que es el de la maternidad, ¿no? Y qué bonita expresión, como lo es la poesía, ¿verdad? Para expresar ese sentimiento que uno como mujer tiene al ser madre, al poder dar, a tener la gracia y el don de Dios de poder dar vida. Así que fue, creo que disfrutamos todos el programa pasado. Y bueno, entrando y siguiendo en esa línea de la maternidad, este mes estamos pensando también seguir hablando acerca de ese importante rol que tienen todas las mujeres de ser madres. Yo creo que debemos empezar diciendo que para que una mujer llegue a ser plena, yo creo que el resultado máximo de la plenitud de una mujer no es una profesión, no es casarse, no es incluso tener que alimentar a una familia. Yo creo que la plenitud, la expresión máxima de la feminidad es dar vida, ¿no? Así es. Yo creo que, como lo decíamos en el programa pasado, no hay llamado más sublime y más alto. Creo que las mujeres tenemos un llamado muy alto que es el de la maternidad, el de ser madres. Porque no solamente es dar vida a un ser nuevo, sino que implica muchas cosas de las cuales vamos a estar hablando. Y bueno, yo creo que como madres, cuando dan vida, empieza un nuevo proceso en sus vidas. Inicia una nueva etapa. Yo creo que cuando llega ese momento, he visto y he escuchado muchas historias de mujeres que, ¿cómo anhelan tener un hijo? Y ya que lo tienen, empiezan un nuevo proceso. Es más, hasta la cambia, el rostro, perdón, cambia. Hay una nueva expresión, una manera de ver la vida diferente. Y bueno, ¿qué le deja una mujer a los seres humanos? ¿Qué le deja la mujer? ¿Cuál es la responsabilidad de una mujer como madre? Yo creo que todo parte desde la necesidad que una mujer tiene, la necesidad número uno de la mujer, y de ahí parte lo que la mujer le deja a sus hijos. Y yo creo que esta necesidad número uno que todas las mujeres tenemos es la de sentirnos seguras. Así es. La seguridad. Y todo eso definitivamente lo transmitimos a nuestros hijos. Esa necesidad de ser suplida de nosotras. Nosotras, para nosotras, lo que más importa, y ustedes madres en casita me darán la razón, es sentir que nuestros hijos están protegidos, que nuestros hijos están seguros. Así es. ¿Cuántas mamás, verdad, lo podemos ver en el súper, que es la que cuidan a los hijos, les ponen tantos zarapes, a veces son 30 zarapes, con tal de que su hijo no se les enferme, que el hijo esté bien. Y eso es bonito, ver ese cuidado. Y yo creo que eso es uno de los grandes regalos que las mujeres le dan a los seres humanos. Y perdón que te interrumpa, es increíble ver que aún en el animal, la hembra animal, cualquiera que usted busque, siempre busca proteger a sus cachorritos. Así es, así es. Y esa seguridad la proyectamos, pues como lo estamos diciendo desde que nacen, que la mamá se preocupa de que come el hijo, de que tenga su comida a tiempo, ¿verdad? Que esté bien vestido, que no esté sucio, que le cambie el pañal. Que esté saludable. Exactamente. Y ese inicio en la etapa del ser humano es tan necesario. Yo creo que la prioridad cuando el hijo acaba de nacer es sentirse seguro. Así es. Y voy, antes de seguir hablando del tema de la cuestión de solo la mujer, ¿qué clase de ambiente le damos a nuestros hijos en casa, no? Aún yo creo que la mujer cuando se siente insegura, cuando está embarazada, pero no sabe, no hay certeza en su futuro, no hay certeza en su familia, del matrimonio, de las cosas que va a vivir. Eso crea un clima de inseguridad que aparentemente los hijos, muchas veces pensamos, ellos no lo entienden. No lo entienden, pero los frutos de esa inseguridad la van a llevar en su corazón. Así es, por eso se recomienda tanto. Y si usted en casita tiene alguna mamá, hablo a los varones, si su esposa está embarazada en estos momentos, con todo mi corazón, como mamá que soy también y como mujer, le pediría que haga del ambiente de su hogar en estos momentos un ambiente tranquilo, de relajación, donde la mamá embarazada disfrute de un tiempo tranquilo para poder tener a su bebé. De todos modos, siempre una mamá embarazada tiene muchas aflicciones dentro de uno porque hay cambios hormonales, hay muchas cosas que están sucediendo y eso provoca inseguridad. Y más aparte, le agregamos a lo mejor problemas en el matrimonio, problemas económicos, problemas en el trabajo, donde sea. Eso hace que nuestros hijos entonces lo resientan y nazcan y empiecen a crecer ya con un sentimiento de inseguridad. ¿Y cómo se empieza a proyectar? Porque tal vez el hijo empieza ya, cuando empieza a ser mayorcito, se vuelve muy llorón, le dan miedo las cosas fácilmente, fácilmente se está derrotando delante de los amiguitos. A veces los hijos empiezan a tratar de llamar la atención de los padres en esa inseguridad a través de quejarse de todo, de todo, de que aún la leche no está caliente, aún de que un amiguito según le hizo algo que lo lastimó. Esa inseguridad se empieza a proyectar. Y la madre lo único que hace en esos casos es tratar de protegerlo y tratar de consentirlo. Y pasa una etapa todavía más complicada, que es cuando ya los hijos empiezan a hacer un descontrol porque controlan a los padres. Pero todo empieza con ese fenómeno de sentirse seguros. Hay que desarrollar un sentimiento de seguridad. Quiero recordar por ejemplo aquí las águilas, cuando tienen a sus crías, cuando tienen esos aguiluchos que están recién nacidos, esos aguiluchos lo que hace mamá águila es que los lleva a la parte más alta de una montaña donde los animales no los puedan alcanzar, donde los ponen en rocas, donde los animales no van a estar buscando alimento y los ponen en lugares altos donde ellos puedan estar seguros. Y esa es nuestra responsabilidad como padres que, y hablando de las madres, que son, esa es su necesidad número uno. Tenemos que llevar a nuestros hijos a un nivel de seguridad, pero eso involucra a la madre también sentirse segura, sentirse protegida, sentir que su vida está en un ambiente sano y limpio donde no va a ser contaminado con cosas negativas. Así es. Pero a ver, yo quiero aquí preguntarte a ti, que eres un caballero, el del sexo masculino, porque muchas veces hasta dónde está el balance, hasta dónde, ustedes que lo ven desde otro punto de vista, lo ven un poquito más frío, un poquito del lado de la razón. La mamá se va por la seguridad por el lado emocional, pero desde su punto de vista, ¿en dónde está el balance? Porque muchas veces las mamás, por ese sentimiento de darles protección y seguridad a nuestros hijos, nos desbalanceamos, tendemos a desbalancear esa sobreprotección a nuestros hijos, y entonces muchas veces en lugar de hacer los niños seguros, por esa sobreprotección los hacemos niños, contrariamente a lo que creemos, inseguros. ¿Dónde está ese balance? Yo creo que hay que primero identificar una realidad que es importante entre el hombre y la mujer. La mujer, mientras está la mujer tratando de desarrollar la parte de la seguridad, los hombres llevamos la otra parte, que es traer al hijo al punto de la realidad, de lo que es enfrentar al mundo en lo que va a enfrentar realmente. Y ahí es un choque que no tiene tanto que ver con el hijo, sino con el padre y la madre. Entre el padre y la madre. ¿Por qué? Porque mientras el hombre trata de llevar al hijo a enfrentar las realidades, la mamá lo lleva por el lado de la seguridad. Un ejemplo muy práctico es ¿cuál? Por ejemplo que el niño ya tiene sus cuatro o cinco años de edad, se quiere tirar en una resbaladilla o en un tobogán o algo, y ¿qué hace la mamá? La mamá cuando ve que el hijo se quiere subir, no, todavía no. No, 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 estás muy pequeño. Porque estás pequeño. Te vas a caer. ¿Y qué dice el papá? Déjalo, déjalo, que se pegue, que aprenda. Y la mamá, no, pero ¿cómo? ¿Qué no tienes corazón? ¿Qué no te importan tus hijos? Y esa lucha entre el padre y la madre, en que la madre tiene su parte de cuidar, el hombre tiene la responsabilidad de llevarlo a la realidad. Y esa confrontación que se da entre padre y madre hace que los hijos no sepan a veces a quién seguir, porque muchas veces, normalmente, no digo que siempre, pero normalmente el hombre es el que termina cediendo. Así es. Y bueno, amigas, aquí el consejo. ¿Usted quiere darle seguridad a su hijo porque esa es la naturaleza de la mujer? Es exactamente lo que nuestros hijos necesitan recibir de nosotras como mamás. Sentirse seguros, protegidos. Pero aquí una recomendación, entonces, que no nos desbalanceemos, escuchemos la parte del papá. Escuchemos un poquito esa parte porque es necesario que nuestros hijos sí se sientan protegidos, sí se sientan seguros, pero también tengan la parte de la realidad. Amigos, gracias por habernos acompañado en este subprograma de Sobremesa. Ahí están los datos en la pantalla para que nos contacte y esperamos aquí verlos hablando de este tema tan importante de la maternidad en el próximo programa. Que le vaya muy bien. Gracias. Hasta la próxima. Chau. Chau.